El ocaso del albergue, amor para compartir, sacó a la luz las irregularidades con las que operaba en Huitzilac, Morelos. Por fuera, una casa hogar que recibía apoyos gubernamentales y donativos internacionales para el cuidado de menores. Por dentro, un negocio, una historia de maltratos y la lucha de familias por recuperar a sus hijos. Me empiezan a comentar que todos los encargados ponían a los niños, dice mi hijo, en fila india y todos, zape, coco, pamba, patadas, con el puño cerrado, como cayera, les pegaban. Si se portaban mal, los dejaban muchas horas parados viendo a la pared. Si se portaban mal, los dormían desnudos, con pura ropa interior, en el piso y sin cobija. Si se portaban mal, todos los niños se formaban y les daban pamba. Si se portaban mal, no les daban de comer y si les daban, les daban la comida hecha de perder. Desde hace 10 años, María Guadalupe está en esta batalla. Ella era víctima de violencia intrafamiliar y el DIF estatal canalizó a cinco de sus seis hijos al albergue Amor para Compartir. Dos de ellos escaparon. Los otros tres, Elvira de 14 años, Ángel de 12 y José Luis de 10, están en el grupo de 53 niños que el DIF tiene bajo su resguardo tras intervenir al albergue. Si les llevaban cajas de leche, ¿por qué no les daban? Cuando mi hija a mí me decía, mamá saca a mis hermanos porque ahí nos dan té de canela, té de limón y té de guayabas. Entonces, y todos los alimentos que les daban. Muchas veces, después que volví a ver a mis hijos, que volví a regresar para yo ver a mis hijos, veo que bajan un buen de despensa. Dije, órale, pues entonces sí los tienen bien. Pero mi duda siempre fue, ¿por qué están desnutridos? ¿Por qué tienen piojos? ¿Por qué todos los niños tienen manchas blancas en la cara? ¿Por qué todos los niños tienen esos, bueno, nosotros los llamamos giotes en la cara? ¿Por qué? Desde hace un año, el albergue se encuentra en el municipio de Huitzilac, a cinco minutos de Tres Marías. Para llegar hasta la casa hogar, hay que subir al cerro, en una zona boscosa de difícil acceso. El albergue fue visitado por políticos como el senador estadounidense Jim Davakis y por la Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin que encontraran anomalías. Pudimos percatarnos de que había un ambiente de mucha armonía, de comodidad de los niños. A los niños los vimos perfectamente aseados, bien vestidos, no notamos que alguien estuviera con alguna queja. Nos entrevistamos con algunos de ellos, que inclusive mostraron su inconformidad a las visitas del sistema DIF. Ahí convivían 72 niños entre los 7 y los 22 años, según el DIF. 14 de ellos se encuentran desaparecidos. Fue fundado hace 14 años por María de Lourdes Fuentes, quien vive en un chalet estilo francés atrás del albergue. Mantenido con ayuda estatal, en 2013 recibió del DIF 175 mil pesos para su funcionamiento. En 2014 fueron 70 mil pesos y en 2015 250 mil. Son entregados y se desentiende la autoridad y no es así de fácil. Aquí cuando la señora Elena Cepeda se levanta y dice esto está mal, sí, pero tú qué hiciste durante estos tres años porque el albergue no empezó a funcionar ayer. El caso del albergue es solo la punta del iceberg. Para los defensores de derechos humanos es la muestra del problema al que se ha enfrentado la niñez en el Estado durante muchos años. Cuando estaba la procuradora Kenia Lugo, se dieron 85 niños en adopción con la administración de la señora Mayela, esposa del gobernador Adame y tampoco supieron a quién se les dieron esos niños. Para María Guadalupe, lejos ya de la violencia de su exesposo, es la oportunidad para que sus hijos vuelvan con ella. Quiero ver a mis hijos y quiero que mis hijos estén conmigo. Con imágenes de Miguel Ángel Rodríguez para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.